Humanos compatriotas, los ucranianos ya se dieron cuenta que el mundo pues, no todo el mundo está de su lado, ¿verdad? Y pues andan echándole la culpa a todos los ucranianos, tú eres malo, tú, 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 compatriotas, tú me diste armas, no, tú eres bueno. Compatriotas, ándale que le tiraron a Elon Musk, este pinche enfermo multimillonario que por sus complejos genitales manda objetos fálicos gigantes al cielo. Ah, pues Elon Musk, compa, ya se enteró que los ucranianos, los malos, los más malos, los más, pues lo metieron a una lista, compas, que de personas que hay que ver porque hay que, compatriotas, y Elon Musk ya como que se dio cuenta y va a responder, compas, te voy a poner todo ese pinche asunto. Ay, perdón por la foto que está, perdón por lo que estaba viendo, compas, pero esto me llamó mucho la atención, compas, antes de hablar de pues Elon Musk y cómo pues fue, pues ya ha puesto una, el punto es que lo pusieron en una lista negra, los ucranianos, pero inmediatamente lo quitaron, duró nada más como veinte, como veinte minutos, lo pusieron en una lista comparable con personas que han matado infantes, o algo serio, compas, y Elon Musk se dio cuenta, está feo, pero antes de hablar de esto, compas, perdonen, ya me cacharon, pues quiero hablar de esto, compatriotas, este, güey, los medios de comunicación, lo que priorizan, no es quejas, simplemente estoy sorprendido, cabrón, miren, este, perdonen mi parco inglés, pero aquí dice, my new vagina, porque así lo dicen los gringos, vagina, my new, my new vagina, so tight, it's quicks, when I walk, compatriotas, los que no le hablan el inglés, la señorita, muy bien bronceada, increíble, dice que, que le pasen el número de su bronceadora a, 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 a Donald Trump, compa, porque Donald Trump parece que se broncea con capsule, compatriotas, este, en español es mi nueva vagina, es tan rígida, que, que, que es squeaks, que rechina, when I walk, compatriotas, este, yo no sabía de esto, que, que, que las mujeres priorizan, interesante saber, por eso quería tocar el tema, amor, tú cuánto pagarías por tener un papo, una cuca, una cuca, bien apretada, ah, buena respuesta, eres toda una moto, mami, compatriotas, este, deja tu comentario, chica, cuál es tu, 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 tu opinión con respecto a esto, este, no sé, qué tanto las mujeres prioricen, el papo, este, la cuca, ahí, bien sobres, compatriotas, ahora sí, cambia, tocando el tema serio, deja tu like, suscríbete, sumo negro, compatriotas, eh, hay, según eso, los, los malos ucranianos, los más extremistas, por así decirlo, tienen una lista donde ponen, según ellos, a sus enemigos, hagan de cuenta, los Valentín Elizalde, pero en lista de allá, a mis enemigos, a mis enemigos, estos son, este, y en esta lista, estos ucranianos fascistas, pusieron a Elon Musk, este payaso multimillonario, este, que, lo último supe que, de él, es que se puso, quiere vender perfumes, quiere vender, quiere vender su, su colonia, imagínense los anuncios del, del perfume de Elon Musk, si los anuncios de Axe, te pones Axe, y las mujeres se están tropezando, ahí se están violentando, por, por exprimirte ahí, el chupete, ahora imagínate, un anuncio, del perfume de Elon Musk, va a ser algo, estúpido, algo, completamente, tonto, para que toda la gente, ay, yo quiero oler, como a multimillonario, seguro Elon Musk huele a, todos los güeros huelen, así como medio, medio a, medio a, a calabazas, como patriotas, el asunto aquí, es que Elon Musk, que él, le está vendiendo perfumes, eh, pues ya respondió a esto, primero le dio en el pitazo, aquí una señorita, este, le, le, le del aviso, dice, Musk, se agregó la lista de asesinatos de, de Ucrania, que incluye, a infantes, Mario, algo bestial, he estado hablando y escribiendo sobre esta lista durante años, después de que me pusieran en ella en 2019, pero ahora que Musk está en ella, después de Roger Waters y otros, tal vez la lista de pacificadores podría ser eliminada, compatriotas, esto nada más quema, pues ya al muy manchado gobierno de Ucrania, compas, ustedes saben que, eh, eh, están en guerra, pero pues, eh, están siendo casi, casi títeres de la Unión Europea, que son títeres de Estados Unidos, compatriotas, ese es el asunto, y es por eso que están, yo siento que es desesperación de, de los, del mal gobierno ucraniano, esperemos a buena gente ucraniana, vaya, haya pronta paz, compa, al pueblo ucraniano, que no sabe ni qué pedo, el asunto aquí es que Elon Musk responde a esto, con un, is this list real, what is the, eh, la dirección, compas, esta lista es real, cuál es la URL, compatriotas, Elon Musk, yo le tendría, si a alguien le voy a tener miedo en este planeta, compa, no hay que tenerle miedo a nadie, ni a Dios, padre, en este mundo, para ser feliz, no tienes que tener miedo, compa, aunque algunos dicen, el miedo es sano, pues sí, compas, algunas veces el miedo es sano, imagínate que tu, que tu morra ahí, trae, trae, trae un machete, se le mete el diablo, y tú así como de que, ¿no vas a correr? Ah, pues la verdad que sí, perro, pero compas, el asunto aquí es que, eh, qué mal, qué mal, compatriotas, que esta lista haya puesto a Elon Musk, eh, Elon Musk va a responder, obviamente, si, como te dije, es porque se fue el avión, si hay que tenerle miedo a alguien en este plano terrenal, es a los multimillonarios, ese es el asunto, compas, ahora, el gobierno de Ucrania, fíjense, debería de tenerle miedo a, no a Elon Musk, a los millones de Elon Musk, el poder que tiene Elon Musk, según eso, Elon Musk, eh, se dio cuenta de esto, quitaron esa publicación de esta lista ucraniana, ¿por qué? Porque se dieron cuenta que Elon Musk tiene ciertos satélites que Ucrania, creo, que pretende o está usando, creo que por ahí hay información de que, de que, güey, como Ucrania pone a Elon Musk en esta lista de enemigos, tipo Valentín Elizalde, a mis enemigos, este, cuando están usando satélites de Elon Musk, Elon Musk nada más puede hacer, pip, ya no tiene satélites, ay, olvidé decirte que en tu, en el satélite que te vendí, había un auto explosivo, jejeje, pum, estalló tu satélite, y que, perdón, demandame, compatriotas, ¿ustedes qué opinan? Esto no debe de pasar, los multimillonarios no deben de existir en un pinche mundo racional, la acumulación de riqueza es asquerosamente vulgar, así como la confianza bélica que tiene, o que piensa Adame que tiene en los puños, compatriotas, hay que abrir los ojos, los multimillonarios, pues sí, son personas increíbles por capitalizar, ahora sí que por tomar de los cuernos al capitalismo, felicidades, compa, este, qué inteligencia, pero güey, parece que las necesidades humanas que persisten, todo, siempre, siempre han persistido las necesidades humanas, les vale madre, es como si dijeran, hambre siempre va a existir, peleas siempre van a existir, niños muriéndose de hambre, siempre van a existir, déjenme ser multimillonario, quiero mandar cohetes a la lor, que quiero ponerte chivo en el cerebro, porque ustedes saben, por ahí alguien me dijo, Maca, tú no tienes dinero, por eso odias a los multimillonarios, no compa, no es por ahí, yo, 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 no estoy de acuerdo con la irracionalidad de los multimillonarios, por ejemplo, Elon Musk, quiere ponerte un puto chivo en el cerebro, y yo le propuse a Elon Musk, oye Elon Musk, qué te parece que en ese chip lo programes, para que tu cerebro y el cuerpo humano ya no sienta hambre, si lo implantamos a los niños muertos de hambre, Elon Musk, fíjate, otro genio acá, el Maca, esos chips quitambre, hay que implantarlos a los niños africanos, y mira qué solución Elon Musk, los genios piensan igual, chingada madre Elon Musk, call me, compatriotas es el asunto, ustedes qué opinan con todo este pinche guerra ucraniana, de hecho voy a censurar unas palabras de este video, porque ustedes saben que, fíjense, les voy a enseñar algo que los va a dejar pinchemente helados, es sobre Google Compass, lo voy a buscar en este momento, de hecho lo voy a compartir, y no, no, no son más papos, papos ni cucas, es sobre Compass, por aquí lo compartí, espérense, denme chance, denme chance, por aquí está, o le di like, sí lo compartí, aquí está, compatriotas, miren, los medios de comunicación, de televisión, compas, nos dicen una cosa, no hacen creer otra, López Obrador, ganó, compas, en gran parte, por el internet, cabrón, las redes sociales, que te decían la neta, porque la tele te decía, que López Obrador era un peligro para México, eso te lo metieron en la casa, lo escuchaste que hubo 20 veces durante un día, durante dos años, López Obrador es un peligro para México, los medios de comunicación, pa, 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 el internet, por ahí hizo que López Obrador sacara por ahí, este, la cabecita en este asqueroso naufragio, neoliberal que tenía sobre él, qué poético me pongo cuando fumo mota, compatriotas, el internet lo salvó, güey, el internet ya está siendo tomado, por el demonio, por el capital, compatriotas, miren, miren Google, miren Google, compatriotas, cuando gogleas, Ukrainian resistance, hoy, la resistencia ucraniana, son ídolos, son ídolos, no, los rusos son unos, unos villanos, pero cuando gogleas, cabrón, Palestinian resistance, terrorismo palestino, what, 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 fíjense compas, como en los mismos motores de Google, 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 compas, este, le mienten ya a la gente que está usando internet, recordemos que la internet, hay gran parte del mundo que aún no usa internet, no tengo el dato, no te voy a mentir, pero lo que escuche compas, es que todavía gran parte del mundo no tiene internet, imagínate que el internet va a explotar, por ejemplo, en México va a explotar el internet, toda la gente va a tener fácil acceso, ejemplo, todo África, que llegue el internet de putazo a todo África, con esto, los africanos van a creer que los palestinos son, son terroristas, cuando la verdad están resistiendo los vulgares ataques, este, de Israel, compas, este, miren, ah, pero de Ucrania, ay, Ucrania, pero, luego, Guglielmonte dice que varios soldados de Ucrania tienen la swastika nazi, dices, wey, compas, esto a mí me dio, eh, me, me, me asustó, porque yo, ahora sí que te digo la mierda en internet, para empezar, creo que estoy en pinche Google, un servidor Google, este, YouTube es gringo, este, me pagan a través de un, o sea, compas, en cualquier momento, el imperio, miren, miren, pum, se nos antojó que, ah, ya no quiere, pum, YouTube ya no nos sirve, o sea, de repente, Google puede sacar la mamada de que, ay, no nos gusta que la gente común y corriente tenga una opinión muy escuchada, vamos a desmonetizar YouTube, es más, vamos a dejar YouTube a un lado, lo vamos a vender, wey, puede pasar, puede pasar, compas, esto debería asustar a toda la banda que consumimos cosas en internet, y luego, Elon Musk comprando Twitter, nah, compa, es una batalla por el poder, compa, entre millonarios, bien despiadada, compatriotas, espero que tú estés del lado bueno, del lado de la razón, del lado de las personas que no priorizan, este, este, pues, lo, lo, lo material, compa, compa, chinga, la madre, puta verga, pues, pues, ¿quién nos enseñó a vivir, compa, chinga, comparte este video, deja tu like, suscríbete, siempre a la izquierda, deja tu like, suscríbete, espalse la palabra, si no, entonces, pa qué verga, adiós.